Un año después de destaparse el caso Lipasán, nos parece un escándalo que no haya habido todavía ninguna dimisión ni dentro de la empresa ni por parte de ninguno de los cargos socialistas que la integran. En Vox vamos a volver a llamar a declarar al señor Espadas como testigo en calidad de presidente del Comité Ejecutivo de Lipasán. El señor alcalde tiene que entender que tiene una responsabilidad con todos los ciudadanos y que no puede seguir con su modus operandi de encubrir a sus allegados como en el caso Cabrera. Este ayuntamiento ha renunciado a recuperar el millón de euros de los impuestos de todos los sevillanos y también ha renunciado a destapar y a seguir el caso caiga quien caiga. En Vox nos vamos a encargar de que este caso llegue hasta el final sean cuales sean las consecuencias.